¡Como vives especial! Caerás realmente potencial Me ríe Dentro de mí el color que me das Besando el fin que me dio oscuridad Estaré aquí, viviendo la ansiedad Pensando un día poder volver atrás ¡Viver! Nada más que beber, viven en otra vez Saben bien que al final se atenderá el placer Suéltame sin potenciarte ¡Me ríe! Dentro de mí el dolor que me das Pensando el fin que me dio oscuridad Estaré aquí, viviendo la ansiedad Pensando un día poder volver atrás ¡Viver! 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 el ritmo me diste Dentro de mi el dolor que me das Besando el fin que me dio tu vida Estaré aquí viviendo la verdad Pensando un día poder volver atrás ¡Ah! 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 ¡Ah!